¡Ahora es el amanecer a tu mano! ¡Ahora es el amanecer a tu mano! ¡En el universo de mi casa! ¡Sabe que te despegaste a tu mano! ¡Ahora! ¡Que os siga con la vacación! ¡Que no habrá recluso todo el mundo! ¡Que no me lo pones a cantar! ¡Que no me lo dejo de tu sol! ¡Será conmigo a todos los casos! ¡Sabe que te despegaste a tu mano! ¡Que no me lo pones a cantar!